Él es mi hermano Yolo y le tiene terror a las explosiones Y vas a enfrentar ese miedo en 3, 2, 1 ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Increíble! Y esto es lo que haremos en el video de hoy Nos enfrentaremos a payasos de la Deep Web ¡Ayuda! Subiremos a montañas rusas extremas Y sobreviviremos a los miedos más atregradores de nuestros amigos youtubers Dale like a este video y continuemos con la peor fobia de Carla Bustillos Mau, el mayor miedo de Carla es que tú la termines Que termine su relación para siempre Sí, es verdad Tienes que hacerlo Mau, no puedes evitarla Sí, ella está al fondo, es ahora o nunca Ok, lo haré ¿Estás listo? Listo ¿Nacia se quedaría sin papás? No, se quedará conmigo Ok, dale, duerte Carla Tengo que decirte que hasta aquí llegamos Ya no quiero andar contigo, terminamos No amor, ¿por qué? ¿Pero yo qué voy a hacer? Yo no sé, pero terminamos No me veo sin ti ¿Terminamos? ¿Hemos terminado? Bueno, ¿sabes qué? Me puedo quedar solo con a Nacia y no va a pasar nada ¿Qué? Sí, creo que amo ahora más a Nacia que a ti ¿No? ¿Sí? Oye Carla, no Sí ¿Esto era una broma, Carla? Creo que Carla sí superó su miedo Somos buenos amigos Oigan, fue su culpa Ahora Carla ya no quiere regresar conmigo Así será la vida de soltero para siempre Así es Puras nenas Confirmado Mi hermano Nando le tiene miedo a los eclipses solares Todo el mundo le debería tener miedo Este fenómeno pasa cada 32 años Y es cuando la luna tapa completamente al sol Y justo hoy habrá un eclipse total de sol Hoy tendrás que enfrentarlo Nando No quiero, no quiero Me da mucho miedo, hay demasiada agraviación Hay cambios en las energías O la gente se vuelve loca, es horrible Pueden pasar muchas cosas Porque en la antigüedad Las personas creían que los eclipses Eran causados por una criatura que se comía el sol Trayendo total oscuridad a sus vidas Además pensaban que podía ser el fin del mundo Pensaban, no, pienso No quiero que pase nada malo No me quiero quedar ciego si veo el sol Pero voy a intentar enfrentar el miedo Suerte Nando Voy a utilizar estos lentes que compré por internet Que dice que son especiales para ver eclipses Y por si acaso También voy a utilizar este filtro para proteger mi... Ojos del sol La gente en internet dice que el eclipse ya empezó Y yo estoy listo para enfrentar mi miedo Lo voy a ver con un solo ojo A ver Me lo pongo Pero mira para arriba Exacto Voy a ver para arriba A ver, tengo miedo chicos No puede ser Esperen no ver nada Te glorífico ahí arriba Lo estoy viendo Sí, sí, se ve Se ve que está empezando Se ve como un pedacito negro Que se está comiendo el sol Qué miedo No puedo chicos Imagínense cuando esté completo No sé si puedo hacerlo, de verdad Han pasado varios minutos Y es increíble como se ve que casi está terminando de tapar el sol Quizás no lo noten mucho en el video Pero se está pureciendo todo Sigo un poquito asustado Pero superaré el miedo cuando logre ver el eclipse total Así se ve un eclipse total Y así lo veo yo En el lugar donde estoy no se cubrió completamente el sol Pero miren Sobrevivimos Estamos bien El sol sigue existiendo Ninguna criatura se lo devoró ¿Saben qué? Lo logré Miedo superado Vamos con el siguiente Ella es mi amiga Susy Maurice Y tiene un miedo muy grande Tengo miedo de ser Pues sí la da Pero viva O sea Sí, demasiado miedo me da No sé No me imagino la situación Y como que No sé Sí me daría cositas No sé Me da mucho más Ay, no Lamento decirte que Mis amigos vienen preparados Con armas también Sí, sí Ay, mi espalda ¿Yo sí? ¿Sí que es viva? Sí, porque si se dieron cuenta Sobreviviste Son balas falsas Así que bueno Superar miedo Nando A mí me dan mucho miedo En las montañas rusas Así que quisiera Que me ayudes A superar ese miedo Danielita Claro que te voy a ayudar A superar ese miedo Estamos aquí en Bama La montaña rusa Más peligrosa De toda México Y te voy a explicar Paso a paso Cómo hacerlo Montarte en la montaña rusa Rezarle a Diosito De que no pase nada Y cerrar los ojos No extienda los pies Y listo Eso es todo Miedo superado No me vuelvo a montar más Este de aquí Es mi amigo Nando Y nunca le ha dado un beso A una serpiente Porque le tiene miedo A la serpiente ¿Por qué tengo que enfrentar mis miedos? No quiero enfrentar los miedos Tranquilo amigo No, no quiero enfrentar los miedos Claro que sí lo vas a hacer Señor Héctor Por favor Pase adelante Pero ¿Por qué? O sea ¿Por qué no tienen que enfrentar los miedos? O sea ¿En qué situación Yo voy a conocer una serpiente? Mira Ella es Vicky Oh my god Y te la están poniendo en el cuello Porque vas a tener que darle un besito Oh my god En el cuerpo a Vicky Oh my god Mira hasta te está buscando la boca Dios No está agrediendo Qué miedo Te está buscando Mira ve Nando Ya la sostuviste Ya has tenido serpientes antes Solamente No pero No pero Ay no 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 Me siento graro Ay 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 El señor Héctor me dijo que no tenía que hacer movimientos brutos No estoy moviéndome Estoy Parezco una estatua ¿Es peligroso darle un beso a una serpiente señor Héctor? No para nada Está acostumbrada a tener trato con el ser humano Desde que está chiquita Por eso no es nada agresiva Ok ok Nando Haz lo tuyo Oye Vicky Te voy a dar un besito eh No te vayas a molestar Tranquilo Es un besito Un besito Nada más Uy Me está buscando la boca Aquí está Eso Ya quítamela ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué no? Todavía falta otro más No Ay me está apretando ¿Me está apretando? El brazo si Se molestó Se molestó Lo siento Vicky Lo siento perdón Creo que Vicky tiene novio Y por eso no se deja dar besos de Nando Pero Miedo a superar Claro que no No superé nada Le sigo teniendo miedo Nando y Sion siempre han tenido miedo a no saber pronunciar la letra R Así que les voy a poner un reto Tienen que decir el siguiente trabalengua Rápido ruedan los carros en los rieles del perrocarril Dale Es mi peor pesadilla No quiero No quiero Lápido Luega Luega Loterilla Logramos Sí, Ferrocarril Ferrocarril No, no es así Es Ferrocarril Estoy agarrando señal, carnal ¿Dónde eres? ¿Extranjero? Ferrocarril 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 No con la L No, Nando Men lindo con usted El siguiente miedo será enfrentar a los payasos de la Deep Wet de Fede Vigibani Nooo 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 Vamos a entrar a la carpa del terror y veremos qué es lo que sucede Tan pronto pasamos, el ambiente era muy sombrío Pero rápidamente todo se salió de control cuando esto sucedió Algunas de mis hermanitas no aguantaron el miedo y tuvieron que salir Seguimos caminando con cuidado, encontrando a payasos más y más aterradores Parecía que la carpa no tenía final Hasta que minutos después logramos escapar Esto fue más difícil de lo que pensé Pero lo logramos Miedo superado Ahora es momento de enfrentarnos a la claustrofobia Porque Él es mi amigo Caín Guzmán Y tiene miedo a estar dentro de una burbuja gigante Mucho miedo Le da muchísima claustrofobia estar ahí adentro Es hora de superarlo Pero mucho miedo Bueno, a dar vuelta Siento que no me mueve el mundo ¿Qué tal están tirando, Caldo? Me parece un hunter gigante Me siento como un hamster, amigos Me siento como un hamster Y allí está Edgar Oigan, ya viéndolo bien no está tan mal, ¿eh? ¿Qué les parece si aplastamos a Nando? ¡Ey! ¡Ey! ¡Caín! ¡Caín! ¡No, no, no! Ahora tengo miedo a ser atropellado por una pelota gigante Oigan, fue divertido aplastar a Nando Miedo superado Los cracks les tienen miedo a los aliens Me da terror pensar en una invasión alienígena ¡No quiero que me induzcan! ¿Y qué tal si llega un extraterrestre? ¡Eso es un pateo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué es eso! ¡Un pateo de la bolsa! ¡No! ¡Eso sí me da terror! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Mira un alien! ¡Un alien! ¡No! Mis amigos, Joan y Yolo tienen miedo a que sus exnovias los llamen No van a creer lo que está pasando Mira ¿Qué? Joan, ¿qué hacemos? Pues yo recomiendo que deberíamos volver con ellas ¿Sí? ¿Nos casamos con ellas? ¿Les atendemos la llamada? Conta eso No, ¿sabes qué? Hay que superar este miedo Vamos a bloquearla Va Va, va Va a colgar Bueno, volgué No sé si lo superaron o no, pero funciona, ¿no? Me duele, me duele Ella es Karen Bustillo Y tiene miedo a cantar en público ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, Karen! ¡Es mi mayor fobia! Y hoy es un buen día para superarlo Toma el micrófono y danos el mejor show Amor prohibido Amor prohibido ¡Mirante! ¡Eso! ¡No me distinto! ¡Mirante! ¡No puedes! ¡Sigue! ¡Amor prohibido! ¡No se cuesten! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Y ahora lo superaste? ¡No creo! ¡Muría! Bueno, es que cantar no es para todo el mundo Aquí estamos con mi amigo Gabo Que es fanático del fútbol Y mi peor miedo es que me goleen ¡Entrale! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Ya! Lo hicimos chicos Ayudamos al wherever a superar su miedo ¿Crees que lo hayas superado? No, no creo Nuestra amiga Jess está ahora mismo jugando Poppy Playtime Miren, ahí está Lo que ustedes no saben es que ella Le tiene muchísimo miedo a los gatos Así que quiero ver su oración Cuando le presente a mi amigo llamado Kak Snack Que es un gato terrorífico de nuevo ¿Estás listo, Kak? Chocan Perdona Jess, pero tienes que enfrentar tus miedos Dale Jay Jay Jay, perdón, fue una broma Te pasaste Estabas bien metida en el juego Bueno, ¿superaste tu miedo a los gatos? No Quedé pegar de su escala Mira, mi corazón me hace así Mau, tienes que enfrentar tu miedo a tomar decisiones ¿Ok? Ok Aquí frente a ti tienes una caja fuerte con algo que no sabemos que hay adentro Y un cofre misterioso Solo puedes abrir uno de ellos ¿Uno? ¿Uno nada más? Solo uno, ¿eh? Toma la decisión, Mau Sé que te cuesta Es que aquí puede haber mucho dinero Pero ¿qué tal si aquí hay unos diamantes? O puede que aquí haya una víbora enredada O aquí puede haber un lacrán muy grande Toma la decisión, ya, ya Tómalo Tienes tres segundos Tres ¿Y si no escucho nada? Dos No, ya me voy, no No pudo superar el miedo Es difícil, lo sé Soy uno de los presidentes de la Kings League América Y uno de mis mayores miedos es patear un penal y fallarlo delante de muchas personas Hoy me enfrentaré a ese miedo Espero tener suerte Bueno, vamos a ver qué pasa Solo, 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 gol ¡Gol! ¡Al ánculo! Eres mi amigo César Pantoja Y le tiene miedo a las películas y personajes de terror Demasiado, demasiado Pero oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Te voy a presentar a una amiga Anabel No, güey Es una réplica exacta de la original No, Nando, ¿por qué me trajiste aquí, güey? Necesito que enfrentes tu miedo Tú sabes que a mí me da miedo este tipo de cosas Tú lo sabes perfectamente Te voy a poner un reto, mira Para superar tu miedo vas a tener que cargarla No, 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 no Como si fuera un bebé Pero mira, mírala a los ojos O sea, no es real No, 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 no quiero hacerlo, por favor No es real, dale, carga Tú sabes que me da miedo No, carga Tú sabes que me da miedo esta... Dale, no te va a hacer nada No, no te va a hacer nada, César No tienes una puerta... Dale, no, bro Toma Toma, toma No lo hagas, ¿no? Dale, supera tu miedo ¡César! ¡Ey! No pudo superar su miedo Pero bueno Suscríbete si a ti también te da un poquito de miedo Anabel ¡Suscríbete! El que está atrás es mi amigo Spooky Y es el único payaso en el mundo Que le tiene miedo a los globos Tiene que enfrentar su fobia ¿Qué haces, Spooky? Anda, venga algo de mi canal Mira esto ¡Ay, no! ¡Toxillo, toxillo! Ay, tampoco es para tanto Es un globito ¡Ay, ¿por qué me haces eso? ¿Qué haces en mi celular? Así se escucha un payaso Que le tiene miedo a los globos ¡Escúchase! ¡Se! ¡Ay, no!